Iluminante Esa luna llena Distinguida Sobre las estrellas Proyectando el ritmo de la pared Reflectando la mirada del sol en su casa Proyectando la energía del sol Sobre la tierra Empujando los ciclos de la vida Retornando las hojas Despertando nuestras patas Gracias por tu luz y disposición Dando a la humanidad el calendario Escribiendo los mapas de las temporadas Y por otro lado Es una lincerna Depredación Tantas acciones te han hecho Y ninguna te llena Tu presencia Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!